Vecinos de varias comunidades de tres aldeas de dos municipios del Progreso han denunciado inconformidad. Es por una empresa minera instalada en el área, es lo que asegura que genera contaminación ambiental que les está afectando la salud. Vecinos de comunidades de municipios de San Arate y San Antonio La Paz en el departamento del Progreso denuncian inconformidades con empresa minera instalada en el área. Según ellos, no han tenido ningún beneficio. Sencillamente somos afectados, somos una aldea, bueno tres aldeas, Sinaca, Cucajol, Dolores que estamos siendo afectados por la minera, algunas contaminaciones que se están realizando considero que no se están haciendo las cosas debidamente bajo las normas estrictas en seguridad industrial y el medio ambiente las cuales está el salitre que es uno de los arroyos, la quebrada va a dar al río prácticamente ¿Qué tan seguros estamos nosotros de que se están haciendo perfectamente las cosas bajo estas normas? No tenemos seguridad y exigimos a los señores de minera que den la cara por estas aldeas. Otra de las cosas, las inconformidades es que tienen 10 años, 12 años aproximadamente de estar trabajando y no hay ningún proyecto para ninguna de las aldeas. La gente ya está cansada, estamos cansados de estas injusticias que se están realizando. Está explotando prácticamente estas tierras, deforestaciones y ni un solo árbol están sembrando. Telediario Información Actual